yo te hace cállate dije que te callo en la aquí ya lo que pasó pasó y lo siento cuidadito situado lo que pasa que tú me gustaba a mí desde hace mucho tiempo y no sabía cómo decir y la única posibilidad que yo tenía contigo era esta y cuidado si hablas y esto sale de aquí tú no sabes lo que yo soy capaz de acuerdo y te puedes marchar que ya tengo todo todo bajo control contigo vamos qué te pasa te dieron alguna mala noticia y salí con los ovarios inflamados es algo triste en verdad pero tranquila regresarte a tu casa y hablar con tus padres y decir el problema porque es un problema muy delicado pero también se puede solucionar déjate llorar qué pena lo siento pero bebé a tu casa tranquila esto es una solución para que el doctor venga para seguir que el siguiente quien es el sello si me puede esperar aquí afuera por favor venga señorita venga señorita pasa se puede recosar por favor recuéstese por favor vamos a proceder a hacerle la evaluación del hogar la última vez que tú viniste yo te dije que todo te salió bien verdad bueno mira yo estoy escuchando algo que no está como normal tú tienes mucho tiempo que no ha hecho pipí que no orina algo así realmente hay algo que está fuera de lo normal hay creo que creo que vamos a tener que hacerte una cirugía de verdad que sí pero déjame seguir probando a ver porque de verdad es verdad es como por aquí abajo bueno antes que nada quiero decirte algo hace mucho tiempo que tú me ha llamado la atención sabía no no sabía sí y como hoy yo tengo la posibilidad de hacer contigo lo que yo quiera pues hoy será tu día ¿cómo así doctor? así como lo oyes mi amor venga acá señor ¿qué pasó? ¿qué pasó mi amor? yo la estoy evaluando y le dolía algo solamente mi amor porque si me entró un dolorcito aquí también gracias mi amor pero yo sé que esas son formas suyas no me pasa a memes me llamo pero lo llamo tú no puedes venir a agredirme a mí sin usted saber ni siquiera espéreme fuera por favor si te atreves a comentarle algo a tu esposo te la ves conmigo usted es un freco doctor ¿cómo te me viene a contar? usted no tiene que ver con eso por favor retírese mi amor vámonos ven vámonos ¿qué fue que te pasa? que está como nerviosa ven vámonos ¿pasa algo? te cuento allí en el camino vámonos vámonos mira mi amor que en verdad me siento muy incómoda ese doctor me estaba como tocando ¿qué? pues estoy pues ya espérate espérate ¿y cómo así? pero calma te ven mi amor sí fue por eso tú me llamaste a mí sí pero tú tienes que decir que para pecociarlo por fresco no quiero volver a donde ese doctor y diciéndome que él debe hacer mucho como que y porque tú me dice eso entonces oye yo no voy a llegar oye me degar pero calma pero calma terminamos calma tiene que pecociar bueno buenas tardes usted la señora de Gémenes sí ah precisamente la estaba esperando venga vamos al consultorio para proceder con su evaluación está bien está bien sí venga por favor venga señorita puedes recostarse ahí por favor vamos a proceder hacerle recuéstese a confianza no hay problema no me puedo quitar la zapatilla sí también no hay problema se puede quitar todo lo que desees pero usted vino bien bien en posición para que yo la eche para que yo la eche que va baja un poquito más por favor descuide descuide que yo estoy cansado de ver ciertas cosas antes que nada le voy a preguntar ¿qué es lo que se siente? un dolorcito pérvico de aquí a acá ah ¿le duele acá? sí bueno pues vamos a proceder a evaluar lo que es la pervi hace cuántos días tiene este dolor? hacen tres días ¿tres días? sí ¿no has sentido más nada? no ¿no? solo eso bueno estoy viendo que como que la circulación de las orinas como que no está conduciendo por el por el conducto correcto creo que vamos a tener que hacerle una evaluación más profunda y claro siempre y cuando usted esté de acuerdo no, claro sí sí bueno antes que nada porque usted tiene una pierna muy bonita pero usted no tiene que tocarme revíseme tranquila que lo que está a la vista no necesita lente usted sabe muy bien de verdad que sí no me toque como que no la toque tranquila que lo que pasa es que adentro aquí adentro se queda que yo estoy acostumbrado a esto pero aguantese ¡Policía! ¿cómo que policía? ¿y usted tiene? eso le pasa por la mujer usted está detenido por acoso sexual oye ¿usted está con quien está hablando? cállese señor suélteme cállese camine suélteme señor en el detacamento en el detacamento suélteme